¿Qué es el Bautismo del Señor? ¿Qué es el Bautismo del Señor? ¿Qué es el Bautismo del Señor? Nosotros amamos porque Él nos amó antes. Si uno dice que ama a Dios mientras odia a su hermano, miente. Porque si no ama al hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y el mandato que nos dio es que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es Hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también al Hijo. Si amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, es señal de que amamos a los hijos de Dios. Porque el amor de Dios consiste en cumplir sus mandatos, que no son una carga. Todo lo que es Hijo de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que venció al mundo nuestra fe. Qué lindo entonces. Desde el amor de Dios, es decir, el que ama a Dios, el que ha llegado a entender todo este proceso de una donación, de una entrega generosa de Dios a nuestra propia historia. Es decir, el Señor que viene y entra a nuestra propia historia. Eso es lo que la Navidad nos estaba enseñando y nos estaba diciendo. Y por eso que es importante que entendiendo esta realidad, queridos amigos, queridos hermanos, nosotros también tengamos esta fuerza, en primer lugar, de reconocer, amar a Dios. Porque es la única manera después también de amar a nuestros hermanos. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.